El rol de la mujer en esta película Se haya tenido ese pensamiento, pero nunca me creo demasiado eso. La vida, bueno, hay que continuarla y en algún momento habrá otras oportunidades de hacer cosas. De chavalito, ¿no? Pensaba así. Es verdad, me parece que la vida siempre te presenta oportunidades. En definitiva, los anhelos de cada uno tejen esas posibilidades, me parece. El rol de la mujer en esta película, sí, el rol de Estefanny Cayo como Verónica, es el rol más sensato y más maduro. Además, curiosamente, el personaje que interpreta a Gloria también toma su decisión en uno de los momentos claves y dice No, por esto no voy a pasar. Cuando estos dos cenutrios son incapaces de ver el final, o sea, el borde del precipicio, ¿no? Dice, no, vamos. La película, creo que marca una cosa que sí, de manera muy concreta y que creo que tiene mucho que ver con, al menos, mi experiencia, con las mujeres de mi vida. Que es esa clarividencia, esa capacidad de ver cuando ya no se puede ir más, digamos, más allá. Ya no se puede hacer mucho más el loco y hay que decir, venga ya, hay que sentarse y hacer las cosas bien. Creo que hay muchas sanas diferencias entre hombres y mujeres, donde no debería haber diferencias en los derechos, por supuesto. Básicamente creo que las mujeres son seres poderosísimos, capaces de concebir la vida, capaces de tener intuiciones profundas y certeras. Que por ahí los hombres estamos en vorágenes distintas y es cierto, coincido con Luis. Esa inteligencia emocional, sí, esa manera de ver las cosas a veces como son, ¿no?